Muy buenas a todos chicos Bienvenidos a mi canal Ricoel Habla Seguimos con Final Fantasy X Y en el capitulo de hoy vamos a intentar Sacar las esferas supresoras Vamos a hablar con el domador porque ahora si no me equivoco Nos desbloquea este objeto para comprar Si, vale, y nos desbloquea Una maxima creacion Que es la penultima, es Artema X Eh, no, a ver, vamos a ver Este tipo Es la ultima creacion por especie Que nos quedaba por sacar, me parece que si A ver Si, vale Bueno, pues nada En teoria Ya tenemos todas las creaciones por especie Chicos, ahora vamos a por el premio gordo Vamos a ver Vamos a hablar otra vez con el para que no este Vale, ahora si Muy bien, materia oscura por 99 Como ya sabéis en el capitulo anterior Pues conseguimos cinta Bueno, gastando justamente estas 99 materias Y si ahora como veis pues tenemos otra oportunidad Para volver a crear cinta Chicos Es importante que, bueno Antes de obtener este premio Pues todas las materias oscuras que tengáis Las gastéis, vale Porque las restantes pues se pierden Si tenéis, no sé Por ejemplo, 60 pues si obtenéis ahora estas Ganaréis 39 más Pero las 60 las perderéis Vale, así que si podéis crear, no sé Al menos espasión de daño para un arma Aunque es tontería porque las celestiales, como ya sabéis Tienen esa habilidad Pero es importante que al menos pues Digamos no las malgasteis Vale, porque este objeto es muy difícil de conseguir Así que Vamos a ver Es el tema X Es el tema X ¿Verdad? Vamos a ver, sí Y además este boss O este jefe al final es Un poco familiar, ¿no? Pues apareció como Como jefe obligatorio Como parte de la historia No sé en qué parte del juego Pero hace bastante tiempo la verdad Así que Evidentemente pues este Tiene muchas más estadísticas Si no me equivoco tiene cerca de Seis millones Tiene cinco si no me equivoco Cinco millones Así que Bueno, vamos a intentar matarlo A ser posible Bueno, primero vamos a empezar A poner armas celestiales Venga Que no están puestas Vale Y ahora A por los brazos Bien Para matar a este tipo No es que sea esencial Que petéis mucho los parámetros Con que petéis la fuerza Sobre todo Que son los parámetros más esenciales La fuerza La defensa física Y la rapidez Pues Estos tipos Digamos que Caerán fácil, ¿vale? Y ya si tenemos a Waka Como siempre con El turbo al tope Con un arma celestial Y... La fuerza La fuerza al tope, pues Con la ruleta La ruleta de chutes Pues más fácil se afecta Y bueno En teoría Para desbloquear a ese tipo Chicos Tienes que capturar Como mínimo Cinco veces A todos los enemigos del juego De todas las zonas Tras esto, pues El domador Nos dará esta creación Y ahora si no me equivoco Pues Nos da Objetos nuevos Que bueno En teoría Pues son las esferas estas, ¿vale? Las supresoras Así que vamos a matarlo Aunque no hace falta que lo matéis Si no me equivoco Las esferas Bueno, se bloquean ya Una vez el tipo pues cree A esta creación No hace falta que lo matéis ¡Vamos! ¡Cucaracha al demonio! ¡Muérete! Si te estoy dando una paliza ¡Puta! Joder Si que aguanta, si Dios mío Artema El ataque más letal Que tiene diré yo que es este Artema Porque De hecho es el único que puede Hacer múltiple Y no individual Pero si con la defensa mágica alta Pues nos quita Una mierda Básicamente Y ahora otra vez los brazos Pues venga Por ellos Los brazos tienen cerca de 100.000 de vida 80.000, 90.000 No recuerdo cuanto Cuanto tenían Pero era eso 80.000, 90.000 Pero de un golpe Como veis cae Así que nada Sigamos con el torso Vamos a ver A ver Juno Vas a pasar el turbo a Waka otra vez Vamos A partir de ahora En este combate vas a ser La encargada de pasar el turbo a Waka Venga Bien Vamos a ver si con esta ruleta La mandamos a A freír párragos Vale, estupendo, muy bien Hacer puñetas La cucaracha esta Vale, a ver que no esta Vamos a ver Bien, táctica triunfal Para crear la habilidad turbo triple Y bueno, un arma Vamos a ver que arma es Vale, ahora como veis No esta Bueno, nos dice Mejor dicho que tiene objetos nuevos Estas esferas, bueno Se compran aquí En la tienda de objetos El ultimo, pues como veis Son las esferas Cuestan bastante caras La verdad, pero Bueno, merece muchísimo la pena Vale, porque con esto Como ya he ido comentando Durante la serie Si no me equivoco Pues se puede ir modificando El tablero a A nuestro gusto, vale Para que todos los espacios libres Vamos, todo el tablero en general Todos los nodos pues contengan Más cuatro puntos De todos los parámetros Vale, incluida la vitalidad Que son de Los que están como predefinidos Son de más doscientos Pues se pueden eliminar Con estas esferas Y bueno, poner Las esferas de vitalidad Más trescientos Vale, al igual que el PM En lugar de PM Más veinte, pues PM Más cuarenta Y el resto de parámetros Pues igual Así que, vamos a ver Vamos a comprar El tope Vale Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Entonces Básicamente estas esferas Pues hacen esto Permiten borrar los nodos Salvo las habilidades Si no me equivoco Las habilidades no se pueden borrar Pero los nodos como veis Pues si, vale Por tanto, bueno Pues básicamente con esto Lo que se hace es aumentar Aún más Los parámetros Chicos, aunque Como ya sabéis Todos los que tenemos están al tope Pero Ahora básicamente con esto Lo que se va a hacer es aumentar Más la vida Teniendo los parámetros A doscientos y cinco Porque ahora Como ya sabéis Bueno, el tablero está completo No hay Puntos libres Vamos Nodos libres Para poder aumentar la vitalidad Pero Gracias a esto pues Borraremos los nodos Que no contenga más cuatro puntos Y así Bueno, pues todo el tablero Como he dicho antes Se quedará En todos los puntos vacíos Con más cuatro puntos En todos los parámetros Vale, digamos que así pues Se gana muchísimo La verdad Por tanto A ver, hemos borrado Por ejemplo Seis puntos de fuerza Vale, divididos en En tres nodos De más dos puntos Vale Atidus por ejemplo No la ha bajado Perfecto Y hay una así Vale Vamos a ver esto ¿Por qué es? ¿Por qué Atidus no la ha bajado? Y hay una así Pues muy simple Atidus, bueno Al aumentar la fuerza Pues digamos que ha sobrepasado mucho el límite De dos cincuenta y cinco Vale, digamos que bueno Se sobrepasa pero A la vista de los parámetros Nosotros solamente vemos eso Dos cincuenta y cinco Que es el límite del juego Vale, pero en cambio Yuna pues Evidentemente tendría Bueno, menos fuerza Al sobrepasar los dos cincuenta y cinco Vale, así que Pues ahora sería cuestión de poner con Yuna Una asfera de fuerza Que no sé si tenemos Por cierto Que va a ser que no Hostia puta Bueno, en cualquier caso Con esa esfera puesta Pues aquí Ganaríamos Otros cuatro puntos más De fuerza para Yuna Tendría dos cincuenta y cinco Y bueno, habremos ganado pues Dos Dos nodos extra libres Vale, para bueno Meter aquí pues otra esfera de parámetro De vitalidad En fin, de lo que sea, ¿no? Así que Básicamente pues Con el resto del tablero Se hace prácticamente igual Chicos Digamos que como os he dicho antes Bueno, con el tablero avanzado Cuando lo completamos entero Y después Bueno, rellenamos en los puntos vacíos Como predefinidos Las esferas de los parámetros pues No es necesario que hagáis esto Porque ya De hecho Bueno, con los parámetros al tope Y la vida Más o menos por veinte mil Que es lo que se ha quedado Como ya sabéis Pues ya es suficiente para Liquidar A todos los enemigos Prácticamente hasta el más difícil Que es verdugo final Pero Esto Digamos que Básicamente se hace para Aumentar la vida A muchísimo más Chicos, hasta cien mil Porque de hecho se puede llegar Como ya sabéis Pero para esto pues Ya se necesita Modificar todo el tablero Así que yo por mi parte pues Lo voy a intentar hacer Y bueno, por otra parte Los que usáis el tablero avanzado Pues en ese tablero Si queréis tener Los parámetros al tope Dos cincuenta y cinco Pues ahí así Si no me equivoco Tenéis que empezar a Modificar pues El tablero ese chicos Porque los parámetros Cuando se completa sin modificarlo Creo que no daban No daban todos los parámetros Como este a dos cincuenta y cinco ¿No? Se quedaban en menos Y la vida por supuesto pues Creo que no llegaba ni Ni a quince mil Me parece pero Como ya sabéis Ese tablero pues Al tener menos Menos rodos libres Que este Pues Eso es lo que digamos Afecta ¿No? A los parámetros A ver Vale Veamos Hay que tener muchísima paciencia Chicos para esto Muchísima Porque es que se tarda muchísimo De hecho no solamente costa El borrar nodos Sino también Bueno Recorrer otra vez pues El tablero Entero Para ir buscando estos nodos Y borrarlos ¿No? Seguramente va a haber que conseguir Muchísimas más unidades Para Bueno que el tablero Este completamente modificado Pero bueno Como ya sabéis Con el truco de las unidades Pues esto se hace fácil Por suerte Pero aún así pues se tarda bastante ¿No? Así que Y no obstante Bueno si preguntáis Si es posible Llegar al tope de vida Que son 100.000 Con todos los parámetros al tope 255 Pues Si es posible Es posible Mediante una forma Esta forma es Bueno Poniendo en una defensa La habilidad Que hace pasión de vida Más dos habilidades de apoyo Que serían Bit más 30 O Bit más 20 Sin estas dos habilidades Aunque modifiquéis al tablero Pues es imposible que lleguéis Tanto en este tablero Como en el otro En el avanzado Perdón Que me trabo Pues no se puede ¿Vale? Así que Si o si pues en este caso Tenéis que Modificar ambos tableros Para que la vida Llega a 100.000 Y los demás parámetros Pues al tope Chicos Aunque es absurdo la verdad Porque tener 100.000 de vida No se Esta bastante bien Porque evidentemente Pues así seriamos más invencibles Pero No requiere Tener muchísima vitalidad Para ni mucho menos Vencer al jefe Más fuerte Que es Vertugo Final Que ya lo mataremos Por cierto Aún Nos falta un poco Para desbloquearlo Pero En fin ya lo mataremos A ver La vida por ejemplo si A A reducirla También los nodos libres Vamos Los nodos de vitalidad Vamos a borrarlos Estos de más 200 Para más adelante Añadir los de más 300 Es importante que esto lo hagáis Bueno Sabiendo Sabiendo lo que hacéis Porque esto la verdad Si vais aquí a borrar Eh Nodos A lo loco Pues esto es un caos Esto se puede convertir en una Una estrategia Muy difícil chicos Para volver a conseguir otra vez Más esferas ¿Vale? Lo que podríamos hacer por ejemplo Es Bueno y borrando nodos Hasta que los parámetros Pues se queden más o menos Por encima de 200 En ese caso Pues eh Ya volveríamos a conseguir Más esferas de parámetros Porque Si borramos todos los parámetros De golpe Los que no son de más 4 Pues La fuerza por ejemplo No llega ni a 100 Ni a 100 puntos Así que con ese Con esa cantidad de fuerza Pues sería Un poco más difícil Por no decir Bastante más difícil Matar a las creaciones ¿No? Para conseguir como ya sabéis El resto de esferas así que Esto bueno Hacerlo así No lo hagáis a lo loco Porque si no luego Vas a tener muchísimos problemas A la hora de querer Bueno Volver a conseguir Las esferas de De los parámetros Chicos Quizás La única Ventaja que veo yo Es la vitalidad Acerca de esto Porque no hace falta Tampoco que Bueno que vayáis consiguiendo Esferas de vitalidad Según las quitéis Pero el resto de parámetros Pues si Es importante Porque esto Se puede hacer Como digo Bueno bastante complicado A ver Las de PM por ejemplo Diría yo que también son Bueno Mejor dicho No son esenciales Conseguirlas Porque el PM Bueno No es una base Para matar a A cualquier tipo De enemigo ¿No? La base de Para matar a cualquier A cualquier tipo de monstruo Pues es la fuerza Evidentemente La fuerza Y la defensa física en todo caso Y la rapidez Por supuesto pero Tanto la vida como el PM Pues no es esencial Que mientras se borren nodos Pues se aumente Y bueno esto es importante También como ya lo comenté Si no me equivoco pues Si vais a aumentar la suerte Chicos al tope 255 pues Podéis reducir Los nodos Vamos a eliminarlos Los de puntería Y evasión Como ya dije pues la suerte Hace la misma función Cuando eso aumenta Aumenta las posibilidades De acertar los ataques Y a su vez pues Aumenta también la posibilidad De evadirlos Cosa que bueno Esto hace la evasión Y la puntería Por tanto Pues esos nodos De evasión y puntería Se pueden borrar Para bueno añadir pues Por ejemplo Más vitalidad O en fin O poner más esferas Pero bueno El caso es que Si hacéis esto Si aumentáis la rapidez La suerte Perdón Y borráis Puntería y evasión Pues seguramente Van a quedar muchísimos nodos libres Por tanto yo pues Por esta razón quizás He querido aumentar Tanto la suerte Como la evasión y puntería Para que más que nada Pues no se quedaran muchos nodos libres En el tablero ¿no? Porque A mí es que prácticamente Casi nunca me gusta ver El tablero pues Con muchos nodos libres ¿no? Digamos que Prefiero verlos ocupados Por cualquier tipo de De esfera de parámetro Así que Eso ya pues Es cuestión de De como quiera cada uno Chicos pero vamos A ver Vamos a gastar las 28 Que nos quedan Y ya pues Haré un corte Hasta modificar el tablero Porque si no esto bueno Va a durar muchísimo Este capítulo Y luego después Iremos consiguiendo más esferas Chicos para poner Bueno pues En los puntos vacíos Que hemos ido eliminando Pues las esferas de los parámetros A ver Veamos ¿Cuánto tenemos parámetros? Vale 241, 244 y 246 Fijaros Hemos borrado bastantes parámetros Vamos Bastantes nodos Y aún pues Tampoco digamos Ha bajado mucho los parámetros Así que Vamos a seguir borrando Es evidente Es evidente que los nodos que borréis Esto lo digo Bueno pero es eh Más que evidente ¿no? Pero los nodos que borréis Por ejemplo Si borramos un punto de De fuerza No de fuerza de más 2 Como por ejemplo este pues Dicha cantidad de fuerza Que sea eliminada Pues se verá reducida Para los personajes Tanto para Bueno los que Los que estemos borrando Con ese personaje Como para el resto Si el resto bueno Tiene activo también ese nodo Que eliminamos Con esta esfera pues También se verá reducido Ese parámetro ¿Vale? Aunque esto es algo obvio Pero en fin Nunca está de más comentarlo ¿no? A ver La vida Vale la vida Quizás Igual se queda con la vida base De los personajes Luego después sería cuestión De volver a conseguirlas Las esferas de vitalidad Para incluirlas En el resto de De puntos vacíos Pero bueno eso Va a llevar más tiempo Va a llevar más tiempo Porque como ya sabéis Aumentar la vida a 100.000 Pues eso requiere Uff Requiere muchísimas horas chicos Muchísimas horas Muchísimo tiempo Y bueno mucha paciencia Sobre todo Otra forma por ejemplo Que podéis hacer para... Para no liarlos... No liaros perdón Ya no me salen las palabras Pues eh... Bueno es simplemente Poner a un personaje Justamente donde queráis Lo que sé Lo que sé Podéis ponerle aquí Por ejemplo Por el camino de Tyrus Y bueno ir borrando Poco a poco los nodos Y justamente Pues eh... Añadirlos De ese mismo parámetro De más 4 puntos Para... Bueno pues digamos que... No bajen mucho los parámetros Vale pero... En fin la forma que se quiere hacer pues... Una de estas dos Que os estoy comentando Serían las más lógicas La peor que se puede hacer es... Como os he dicho pues... Borrando nodos... Sin mirar eh... Bueno como estaban quedando los parámetros A ver... Vale bueno ya nos hemos quedado sin esferas Perfecto pues ahora por ejemplo También podemos hacer otra forma Y... Bueno es simplemente Cuando gastemos todas las esferas Supresoras que compremos Pues podemos ir ya acoplando En los puntos vacíos Las esferas de los parámetros Que hemos ido eliminando ¿no? Para bueno no tener que esperar A borrar muchos más Eso ya bueno depende Como queráis pues... Así podéis hacerlo chicos Así que bueno ya que las hemos gastado Pues... Ahora... Eh... Cortaré... A ver un momento vamos a ver Cortaré el... Un trozo del vídeo chicos Hasta modificar pues todo el tablo Y la completo Vamos a ver Vale no está para 8 solamente Es que cuesta muy caras Como veis 10.000 pero... Además es que para esto También hace falta conseguir pasta Muchísima pasta Porque se requieren... Bueno eh... Comprar muchísimas esferas de estas Más de 300 Si no me equivoco Así que gastaríamos aquí un total Entre... Modificar todo el tablero pues... Un mínimo de... De casi 3 millones de quiles ¿no? Así que... Pues... Supongo que no habrá otra forma Habrá que ir consiguiendo pasta Poco a poco para ir comprándolas Chicos... Vale... Bueno vamos a ver... Antes de que se me olvide... Hemos recibido... Materias oscuras por 99 Vale pues... Como hicimos en el capitulo anterior Con Riku Pero en lugar de Riku Evidentemente pues... Acoplaremos estas dos habilidades para otro personaje Como por ejemplo... Para Kimari Vale... Bien pues... Meteremos cinta en esta defensa Y espasión de vida Ya sabéis como es... Subornando al... A los mólboles... O vinciendo a la máxima creación dragón divino Pues se pueden conseguir estas alas Chicos... Ya es en cuestión poder repetirlo Poner aquí... Espasión de vida y cinta Vale... Así que... Pues dicho todo esto Ahora si voy a cortar Voy a modificar... Eh... Sin grabar nada Pues todo el tablero Chicos... Así que... Hasta ahora Bueno pues... Ya tenemos el tablero completamente modificado Chicos... Me ha llevado cerca de dos horas conseguirlo Pero al final... Por fin pues... El tablero... Ha quedado completamente eliminado De esferas de... Más uno, más dos y más tres Vale... Así que ahora como veis pues... La vida... Ha bajado considerablemente Tenemos veinte mil Y ahora como veis tenemos dos mil Nada menos Esto como he dicho antes... Eh... Bueno... Tampoco va a influir mucho... No va a influir... Eh... Para conseguir ahora el resto de esferas... Vale... Así que ahora... Vais a ver que los parámetros... Pues eh... Se han quedado bastante más bajos De lo que... Lo que yo creía, ¿no? Porque de hecho... Pensaba que iban a bajar eh... Más o menos... A menos de 220 Pero como veis han bajado mucho más... Aún así... Pues tampoco va a costar mucho... Ahora... Bueno... El conseguir más esferas... Vale... Para aumentar otra vez... Los parámetros a 255 Chicos... Realmente... Bueno... Esto se ha quedado así... Eh... Sin añadir esferas de por medio... Es decir... Mientras he ido eliminando nodos... Pues eh... No he añadido ninguna... Esfera de por medio... Chicos... Hasta que no lo he eliminado... Completamente... Pues eh... No... Quizás... No voy a conseguir más esferas... Así que... Ya que lo he eliminado... Pues ahora sí... Vamos a conseguirlas... Chicos... De modo que... Bueno... Referente a lo que os he dicho antes... Esto quizás... Pues eh... Cambie un poco la cosa... ¿No? Porque... Estos parámetros buenos... Se quedan así... Justamente cuando... Eh... Completéis... Lo que es el tablero... Normal y corriente... Si... Después añadís... En los puntos vacíos... Esferas de parámetros... Hasta 255... Pues... En el momento que después... Eliminéis los nodos... De... Pues se quedarán... Exactamente así... Vale... La vida 2000... Y los parámetros... Pues como veis así... Vale... En el tablero avanzado... Supongo que se quedarán... En algo menos... En el básico algo más... Pero... Ahora... Supongo que... Bueno... Será... Será cosa fácil... El conseguir otra vez... Más esferas... Vamos a intentarlo... De todas formas... Para... Bueno... Ver si cuesta o no cuesta... Pero yo creo que no... Vamos a ver... Vamos a empezar por la... La rapidez... Venga... A ver... Vale... Nada... Seguimos quedando al tope... Muy bien... Ahora quizás... Al tener la rapidez... Pues... El tipo este... Atacará antes... Pero bueno... Es cosa fácil... Vale... Vamos a aplicarte un turbo... A ver cuánto le quitamos... Vamos a ver... Nada... O... 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 Uy... Casi... Muerto... Vale... Pues nada... Muy bien... Las esferas de rapidez no cuestan conseguirlas Vale, vamos a pasar a por las siguientes Vamos a conseguir las Las TPM Que nos las soltaba este, me parece Las TPM No, esto no está en las de puntería, me parece Veamos Nada, si es que realmente ahora la suerte es lo que hace Chicos, al tener la suerte al tope Porque de esos nodos, pues apenas eliminado La suerte, como habéis visto antes, pues está casi al tope 250, si no me equivoco Y gracias a esto, pues, todos los tipos que Requerían tener mucha puntería Para acertar los golpes Pues la suerte, como ya sabéis, lo hace igual Y además, dando golpes críticos Todo el rato, por tanto, eso también beneficia Así que, a ver, vale Pues no tenemos pasta, hostia puta Vamos a ver Pues vamos a vender armas Venga, estas A ver Vamos a pasar a las de puntería ¿Puntería o evasión? Vamos a ver Sí, las de evasión Veamos Nada, igual de fácil van a ser A pesar de que la vida, pues, ha bajado muchísimo Madre mía Con 3000 Vale, puntería Muy bien Pues siguiente esfera Que será la de PM, si no me equivoco Pizarre Vamos a ver El PM en este caso, bueno, hay que aumentarlo solamente a 1000 Nada más Dado que no tenemos espacio en de PM Pues, con que se quede en 1000 Suficiente, chicos Vale A ver A ver Siguiente Esfera de defensa mágica Un ojo Vale Facilito también Todos fáciles Muy bien A ver, pasamos ahora Gran Flan Hostia puta Este se va a hacer más complicado Vamos a ver Otro detalle importante Supongo que, bueno Los Eones también repercutirán esto Vamos a ver Me parece que sí Sí, ahora como veis Los Eones también, bueno Tienen menos parámetros Evidentemente, bueno Como Yuna Al aumentar su tablero Pues también repercutirán Los Eones Pues en caso contrario Ahora Al eliminar nodos Pues también repercuten En los Eones Chicos Toda la fuerza Que le bajéis a Yuna La defensa y demás Pues también se verá reducida En los Eones Pero bueno No mucho Porque como veis Tampoco ha bajado mucho Quizás lo que más ha bajado Ha sido la vitalidad Pero los demás Como veis Están casi Están casi prácticamente igual Diría yo Pero bueno Entonces El Gran Flan Será Será cosa fácil Vale Pues ese vamos a saltarlo Ese combate Porque si no Dado que va a durar Pues vamos a por la siguiente Vamos a matar A este Venga Al Dunker Para las esferas De defensa física Vamos a ver A ver ¿Por qué Tidios No ha quitado el tope? Vamos a ver Ah Creo que está porque Si Está con menos De la vida De la De la vida máxima Pues venga A curar Ahora sí Vale Vamos a rematarlo Con La ruleta Enchuces Vamos allá Nada Nada Muy fácil A pesar de todo Uff Sigue siendo Igual de fácil Vale Me gusta Muy bien Pues nada Para el resto Pues supongo que sería igual Chicos Sería igual de fácil Conseguir Vale No tenemos pasta otra vez Pues vamos a dejarlo Para el resto Pues para conseguir las de fuerza Es este Juggernaut Para las de vitalidad Sería este Hombre de hierro Pero serían igual de fáciles Vale Así que Ahora simplemente pues Es cuestión Como ya decimos al principio De completar lo que es el tablero Pues Ir consiguiendo más esferas Y poniéndolas en los puntos vacíos Vale Cuando Digamos los Los parámetros Queden otra vez A 255 Veréis que os va a sobrar Muchísimos Libres Muchos más De los que estaban antes Por tanto En ese momento Pues podéis aprovechar Para subir la vitalidad Chicos Aunque no sé cuánto da Creo que En este tablero Creo que lo comenté En este tablero No está Más o menos cerca de 50.000 60.000 Más o menos O un poco más Quizás diría yo Cerca de 70.000 Vale Así que Ya ha sido cuestión de eso Conseguir más esferas Y ponerlas En los puntos vacíos Chicos Hasta que otra vez Todos los parámetros Pues queden al tope 255 Vale Y bueno El PM Como se ha dicho A 1000 Y la vitalidad Pues hasta lo que llegue Así que Bueno Pues fin del episodio Ahora sí Chicos Esto es más o menos Lo que quería mostrar En este episodio Un detalle Me olvidaba comentar No sé si lo he comentado Pero creo que no El tipo que hemos desbloqueado Artema X Y al que hemos vencido Al principio Pues nos suelta Nos suelta armas Con PH por 3 Turbo por PH Y turbo triple De hecho Hemos obtenido una Para Waka Pero No sé si lo hemos llegado A mirar Vamos a ver Me parece que no No Esta es Vale Como veis Pues Tiene turbo por PH PH por 3 Y turbo triple Más un hueco libre Por tanto Oportunidad única Para conseguir el pack Este de habilidades Para hacer el truco El truco de las unidades Pues con este tipo Con Artema X Chicos Os ahorraréis Bueno Muchísimas horas Especialmente Para conseguir Manualmente Con la reforma Pues PH por 3 Así que Con este tipo Si lo matáis Podéis conseguir No siempre Evidentemente Pero Con un poco De suerte Pues si Armas Con estas Estas 3 habilidades Chicos Vale Así que Ahora si Fin del episodio Si os ha gustado Comentarlo Vale Y bueno Antes de grabar El siguiente capítulo Pues Haré otra vez Lo mismo Que hemos hecho antes Chicos Conseguir esferas Hasta que los parámetros Pues queden A 255 Vale Lo que Lo que no voy a hacer Es subir la vitalidad Por ahora En el siguiente capítulo Pues estará Estará prácticamente igual Vale Así que Pues nada Fin del episodio Una vez más Si os ha gustado Comentarlo Chicos Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima